Roberto Vega Pérez de Gustavo Amadero, 61 años. Compré el libro de Pandemia Bizarra. Pero estoy arrepentido de haberlo adquirido. Debió haberse llamado Pandemia Bizarra contra la 4T o contra el peje. No soy obradorista, pero tirarle de esa forma no se vale. Yo también estoy en contra de algunas cosas que hace. Pero lo de Alejandro, en verdad que es ensañarse. Pensé que hablaba de cosas en general. Ya no sé si terminar de leerlo o mejor lo regaló. Mi papá de 85 años sí es obradorista y le encantaba el programa, pero ya no. Pero él era el peluquero de César Vazelis. Ay, César Vazelis ya ni tenía cabello. ¿En qué nos inventó? No es cierto. Termino de leer y ya entonces hace una crítica general porque vienen episodios de todos tipos. Pero, ojo, lo que ahí mencionamos de cada uno de estos episodios que tienen que ver a veces con López-Gatell o con la rifa del avión, ocurrieron y están documentados. No es una invención. No es novela. Son hechos y dichos que dijo el presidente, que dijo López-Gatell, que dijeron sobre la pandemia en momentos en que estábamos en el peor momento, se suponía. Y por eso entraron en lo que se llama bizarro, porque ha sido totalmente absurdo ese tipo de cosas. O sea, aquella escena, por ejemplo, de que saca sus estampitas, el detente, el corazón de Jesús está conmigo o alguna cosa así, esos son episodios bizarros de nuestra historia. Y sucedieron, en verdad. Y vienen otros más. O sea, son 70. Vienen cosas que han sucedido en el mundo. Cuando el presidente municipal de no sé qué localidad en Perú, que estaban en pleno confinamiento y entonces hace una fiesta, era un velatorio o algo así. Y entonces, para que no lo agarren, se mete en uno de los ataúdes cuando llega la policía. Esas son cosas bizarras que han sucedido en todo el mundo. La culpa la tiene Julio. Es culpa de él. Esta noche es la rifa del palco, ¿eh? Para la persona que nos habló que su papá es fanático de Andrés Manuel, pues aquí está la manera. Ah, sí. Ahorita tiene que demostrar su apoyo. Aquí. Dando 10 volantes. Sí, sí, sí. Mínimo. Esa es la manera de apoyar. Por cierto, están diciendo que si se saca usted la casa del Chapo, ya está tapado el hoyo. En las imágenes se enseñaron que se clausuró el ducto de la bañera que iba hacia el túnel por donde huyó el Chapo. Se eliminaron las cámaras que vigilaban todos los ángulos. Se pintaron de blanco las paredes, la herrería, se limpió la propiedad, se hizo mantenimiento de todo, se renovó el jardín y la loza de concreto que cubría el baño ya quedó sólida. No se puede levantar. Uy, pues sí era lo que uno quería. Ay, no, no, no. Todos los vestigios. Pues sí, queda como un museo, aunque no lo ocupe uno. Lo hacías como visita turística, visita guiada. Ay, como ese centro nocturno que hay en Las Vegas que tiene cosas de todos los maleantes que vivieron ahí en Las Vegas. Sombreros, pistolas, fotografías, ropa. Así la hacías de la madre. Hay muchos museos así absurdos de personas. Hay museo de Jack el Destripador en Londres. Pero si ni siquiera saben quién fue. No importa. Ahí lo inventaron. Ahí lo inventaron. Salvador Sánchez, ustedes nada más llevan la cuenta de los muertos y no comentan nada de los logros del gobierno. Bueno, pero usted nos los puede hacer notar. A ver, denos la lista de capturas, de grandes criminales capturados. Sí, de logros. Denoslo, denoslo. Sí. Y se llama como el boxeador. Salvador Sánchez. Sal Sánchez fue el que se mató en la carretera, ¿no? Sí. En un super auto de lujo. En un Porsche estaba yendo de Querétaro, por ahí, ¿no? Por ahí, sí, creo. En esa zona se escapó del entrenamiento y en la madrugada de regreso se mató. Alberto Mendoza. Alejandro Rosas es un mexicano que prefiere ver el vaso medio vacío. Y prefiere colgarse de la carreta en lugar de empujar con respecto al gobierno de la 4T. Ah, yo también me colgaba. A ver. Eso de andar empujando, qué cansado. Pero llevamos empujando prácticamente 30 años. Porque a mí, como a ustedes, como a todos nosotros, lo que pasa es que realmente la memoria es muy corta. Atravesamos las crisis de los ochentas, atravesamos el error de diciembre, los desfalcos. Hemos atravesado tantas cosas y a pesar de que este gobierno prometió ser de otro modo, no ha hecho nada de realmente de lo que prometió. ¿Dónde está la lucha contra la corrupción? Tres grandes peces gordos de los sexinos anteriores en la cárcel. O cuando menos en proceso. Ninguno. ¿Cómo decían esa diferencia del pesimista y el optimista? ¿El pesimista es un, no, el optimista es un pesimista informado? No, no, al revés. El pesimista es un optimista informado. Bien informado, claro. Gabriel Carranza Ordaz de Cuauhtitlán, 70 años. Para el señor que no sabe si terminar de leer el libro de Alejandro, si quiere que lo termine y después que me lo pase. Ya después de leerlo, yo lo paso a otra persona y así sucesivamente. Ándele, ándele una cadena de libros de lectura y lo van firmando cada quien que lo lea. Maribel Fuentes, regálemelo la persona del libro. Yo no lo he podido conseguir. Ándele, ya vemos varios que estamos formados en la fila. José Mendoza Zamudio, de Nuevo México, 53 años. Estaba muy interesado en comprar el libro de Pandemia Bizarra. Pero al escuchar de qué se trata, ya no me dieron ganas. Ya que con eso demuestra Alejandro su ponzoña hacia López Obrador. Saludos a todos. Felices fiestas patrias. Entonces vaya por el 365. Y ya. Pero fíjate, por eso nuestra nula capacidad de la autocrítica. Porque la crítica proviene de algo que ni siquiera han leído. De algo que no conocen. Exactamente, de oídas, puras oídas. Lo están, como dicen, demonizando, como decían, estigmatizando desde antes. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una hoguera. Y quemamos a Julio Patán. Y ya, todos. Pero si no, ahí está 365. O el otro, el de... Ahí está ese que es muy valioso. Ah, el de los mitos. Tú tienes uno de mitos. Ese para los niños, me parece. Claro, hay que redondearlo. Pero, ¿cómo se llama el libro que tienes de los... Mitos de la historia mexicana, que son una serie de ensayos acerca de todo esto. El espiritismo de Madero, Juárez, y el verdadero Juárez, Hidalgo. Hidalgo viene también por ahí. Sí, sí. Historias de mujeres notables en México. Es bastante divertido. Sí, sí, ese es muy divertido. Ahora tiene otro. Pasiones. Ah, ese es para el amor. ¿90 y cuántas? 99 pasiones en la historia de México. Ahí está, hombre. Hay de dónde escoger. No se preocupe. Si no le gusta el otro. Un mensaje dice... El Alejandro Rosas se está volviendo igual que los otros del panel. Él no era así. Qué malo. No se siente. No. No. No.